Hola, buenas noches, soy Pupi. Un gusto tenernos esta noche acá con toda la gente que comparte esa paga poética. Voy a presentarles una obra que escribí hoy y se la quiero dedicar especialmente para mi papá, porque es para él, hoy en su cumpleaños. Vamos a arrancar. Anteojos supersónicos como siempre. Ahí vamos. Todo empezó una noche de otoño. Lágrimas del cielo dormían sobre lo último que tocaban. El sonido de la ventana, al abrirse y cerrarse por culpa del viento, rozaban algunas gotas que invadían el piso de baldosas de esta habitación donde habito. Sobre el colchón, entre sábanas y frazadas, mareadas, mi cuerpo, tendido, esperando, esperando que el sonido de las cinco de la mañana me destinen a levantarme y prender el calefón eléctrico para ducharme. 5 de junio, las cinco pasadas, ya bañado y cambiado para ir a trabajar. Cierro los ojos por un instante antes de salir y que un nuevo día me abrace. Tu cumpleaños, papá. En medio de esta pandemia, tu cumpleaños. Se deslizan de mis ojos unas leves líneas de lágrimas. Recorre mis mejillas, no son de dolor o pérdida. Me invade felicidad por ser tu hijo y vos mi padre. Al que seguro de adolescente cuestioné y tuve mis luchas lógicas. O no, pero también aprendí a ser hijo. Tuve la suerte de ser criado por vos y mamá, con toda la dedicación y el amor tan puro, tan eterno. Esas luchas de antes se fueron perdiendo y dejaron atrás distintas secuencias que con el paso de los años supimos curar. Estuviste y estás en cada instante tan pendiente en mis pasos. A pesar de ser libre, cuento eternamente con vos y eso es admirable. Me siento dichoso de tenerte, de poder vivir cada cosa a tu lado. Charlas, risas, abrazos, angustias. Y que estés ahí, como un león, agazapado, controlando la presa, pendiente. Ese mínimo detalle te hace único y eterno. No me alcanza ni esta ni otras vidas para agradecerte todo lo que sos conmigo, con mis hermanos y tus nietos. Gracias por recibir tu calor de amor, afortunado de ser ya un hombre con un padre como vos. Y ahí, en donde te abrazo, nos abrazamos, aunque sé que te cuesta un poco, muchísimo diría, de mostrarlo de la misma forma que por ahí lo hago yo. Pero lo haces a tu manera, día a día, que es lo más bello que hay y la cosa más linda, que no deja de ser emocional y a mí me sorprende. Porque no todos amamos y demostramos de la misma manera. Me encanta disfrutarte y lo seguiré haciendo con el orgullo más grande del mundo. Porque merecés todo lo mejor a los que tenemos, los que gracias a Dios contamos con verlos, llamarlos o abrazarlos, seamos más presentes aún. Y de ahí, digámosle, demostrémosle, no cuesta nada. Llamalo, abrazalo, miralo los ojos y decirle te amo. Eso no te va a hacer menos hombre de lo que sos hoy. Riámonos juntos, con ellos, compartamos charlas, anécdotas, saquemos más jugo a la fruta, vivamos más que ayer. Una gota hizo abrir mis ojos, cerré la puerta y fui a trabajar. El resto de lo que pasó lo sabe mi viejo, porque hablé con él y nos reímos, y charlamos, y disfrutamos, este instante. Lo simple derrumba todo. Feliz cumple, papá. Te amo.